de la empresa Cron que le habría proveído de pruebas falsificadas de COVID-19 esta es la primera vez que un personero de la empresa Cron se presenta para dar respuesta a los señalamientos en su contra se trata de Juan Pablo Arocha él es gerente administrativo y es representante legal de Cron ya está con nosotros contactado por Zoom gracias Juan Pablo por acompañarnos en esta noche y arrancamos esta conversación la primera pregunta Juan Pablo es obligada ustedes proveyeron 330 mil perdón pruebas adulteradas al sistema de salud no buenas noches Pedro buenas noches Juan Luis buenas noches a toda la audiencia muchas gracias por la oportunidad de presentarme en este espacio pues no no hemos falsificado ninguna prueba estamos tan consternados como todos ante la situación pues bueno somos una empresa familiar con 20 años de experiencia hemos atendido clientes como instituciones de salud internacional instituciones de salud nacional empresas hospitales privados hospitales públicos universidades también vendimos pruebas a Tila a Cobán a San Marcos a Lix al hospital regional de Occidente y todo salió bien en estos hospitales porque tuvimos el control de la cadena de frío dado que en el contrato estipulaba que suministráramos también equipo para el mantenimiento adecuado de las pruebas pero Juan Pablo en concreto la empresa Atila Biosystems que es la fabricante y productora de estas pruebas que ustedes le proveyeron al Ministerio de Salud Pública señala que el lote que fue entregado al Ministerio de Salud Pública no provenía de su propia fabricación y decía que todo apuntaba a que había sido de fabricación local es decir de fabricación guatemalteca y falsificación por lo tanto de su nombre ¿cómo responden ustedes a eso? Todas las pruebas PCR las hemos comprado a Atila nuestra competencia también se las ha comprado a Atila como les decía y les ratifico nosotros no hemos falsificado ninguna prueba de hecho nuestra competencia también entregó pruebas en Oguetenango y Chimaltenango 10 días antes que nosotros quizá Atila esté preocupada porque la FDA puede abrir una investigación de su control de calidad no lo sabemos pero nosotros no hemos falsificado ninguna prueba y todas las hemos comprado a Atila tenemos documentos que lo respaldan Juan Pablo ¿cómo entender entonces cuál sería tu respuesta a la ministra que pone la denuncia? imagínate que soy yo pongo una denuncia por alguna razón es evidente que la ministra nos inventa la denuncia y a mí me gustaría que tú dieras la respuesta a esa denuncia ¿qué pasa por tu cabeza? pues bueno que estamos tan consternados como el resto que vamos a vamos a apoyar a las autoridades en llegar al asunto de la situación pues como les digo nosotros habíamos colocado pruebas en otros hospitales y no habíamos tenido ningún problema cuando suceden algunos problemas de calidad hay una carta de compromiso que nos obliga a nosotros a responder por la calidad del producto de hecho ya se habían hecho algunos cambios en Chimaltenango ya habíamos reemplazado seis mil pruebas de las pruebas que están con dañadas y bueno pues considero que podemos cumplir con el contrato y garantizar la calidad del producto somos una empresa que nos hemos caracterizado en estos 20 años de historia por ofrecer producto de mejor calidad mejor precio pero Juan Pablo nos estás diciendo que ustedes tuvieron que sustituir seis mil de las treinta mil pruebas que proveyeron y hablas del término dañadas pruebas dañadas sin embargo a ti la Biosystems está diciendo ese lote que recibió el Ministerio de Salud Pública identificado con tal número no salió de nuestra fábrica ¿cómo pueden ustedes como proveedor explicar esa discrepancia entre el lote que se le entrega al Ministerio de Salud y que la empresa fabricante diga ese no es nuestro? Pues nosotros todos se los hemos comprado a Tila de hecho tenemos los documentos las facturas y los packing lists todos están en orden y en estos no están enumerados los números de lote entonces estamos haciendo la investigación de qué pasó con esto Ustedes seguramente alguien de de Crone vamos a escenificarlo así puso en un lugar 15.000 dosis porque fueron a dos hospitales distintos y ustedes la entregan en un hospital en este caso en Huehuetenango a partir de ahí hay una persona que supongo yo que se hace cargo del producto y allí detectan que está mal ¿qué puede haber pasado en ese ínterim? Pueden haber pasado muchas cosas puede que la cadena de frío se haya roto puede que las pruebas son muy muy delicadas se pueden dañar por luz se puede dañar por mal manejo en el manejo de la temperatura un bajón de luz en realidad no lo sabemos y ahí es ahí donde estamos colaborando para para delucidar cuáles son los problemas en Chimaltenango nos reportaron e iniciamos los cambios porque cuando es común que a veces estas pruebas fallen y es por ello que se inician los reemplazos como les comentaba uno como proveedor en este tipo de contratos se establece una carta de compromiso que en cualquier falla o cualquier defecto de manufactura nosotros respondemos por la calidad del producto y se reemplaza pero Juan Pablo si 6 mil de 30 mil pruebas habían fallado eso significa que el fallo era enorme estamos hablando de 15% de lo entregado ¿cómo pueden ustedes explicarse un fallo tan grande es decir de tanta de tal dimensión y luego ¿cómo obtienen esas 6 mil pruebas nuevas que sustituyen a las 6 mil que se encontraban dañadas en Chimaltenango según nos decís sí bueno como les digo ahí pudo haber como no tuvimos el control completo de la cadena de frío pudo que pudo que haber ido puede que haya habido el error ¿por qué teníamos más pruebas? pues porque estamos distribuyéndole a más clientes ¿verdad? entonces tenemos un stock que está rotando de hecho el 13 de noviembre nosotros enviamos un correo a las autoridades del ministerio ofreciendo antes de despachar las 30 mil completas despachar mil semanales durante 30 semanas la idea era poder entregar lotes frescos y entregar una y mantener una mejor trazabilidad ¿verdad? de acuerdo al consumo que nosotros proyectamos que podían tener los hospitales esto lo hacíamos por experiencia porque hemos tenido mucho éxito con otros clientes haciendo entregas parciales de esa manera el producto está monitoreado de una manera más estable Juan Pablo hay un oyente que dice no son pruebas dañadas lo que hemos entendido todos estemos con razón o sin ella es que son pruebas falsificadas es decir si uno agarra la prueba ve que eso no es lo que debería de ser porque hay una falsificación es decir algo construido diferente a lo que debería de ser no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver eso que se denuncia como falsificación de sus pruebas no aún no lo hemos podido ver físicamente ratifico que estamos tan consternados como toda la población bajo ninguna circunstancia queremos poner en riesgo la salud de los guatemaltecos y enfatizo que nunca hemos falsificado una prueba Juan Pablo que relación tienen ustedes ahora con Atila Biosystems ustedes ya entraron en comunicación con ellos de qué manera responden ustedes a ese comunicado tan contundente que ellos emitieron nos decías hace un momento que es probable que ellos estén preocupados por una investigación potencial de las autoridades sanitarias estadounidenses pero si ellos resultan dañados por esa investigación sin duda voltearán a acusarlos a ustedes claro nosotros estamos revisando toda la documentación de todos los lotes enviados como les digo revisamos las facturas revisamos los packing lists revisamos las pólizas todo eso lo estamos revisando y lo estamos aportando también como material de evidencia a las autoridades para dilucidar bien qué situación hay y bueno ya de eso vamos a tomar comunicación con Atila para poder definir cuál va a ser el futuro de nuestra relación comercial de momento claro tenemos que evaluar toda la situación y analizar bien todos los factores que pudieron estar afectados durante el manejo y el control de la cadena de frío de este lote en particular Juan Pablo estamos casi en el tiempo ustedes han tenido yo entiendo que si hay un problema de estos primero hay un acercamiento de la autoridad al proveedor para decirle oye ven y siéntate aquí y mira lo que tenemos porque hay un problema creo yo que así comienzan resolviéndose los problemas ustedes han tenido ese acercamiento entre el hospital de Huehuetenango Chimaltenango la empresa y el ministerio para tomando un café platicar de lo que ahí hay que son evidencias que no se pueden refutar porque ahí están ha habido ese acercamiento el primer lugar donde nos informaron fue en Chimaltenango y se iniciaron a hacer los cambios inmediatamente en Huehuetenango lamentablemente no nos informaron luego si recibimos una nota de parte de las autoridades del ministerio solicitando el cambio la cual respondimos de forma inmediata verdad y estamos esperando la respuesta para poder hacer el cambio Juan Pablo a mi me queda claro que el producto que recibió el ministerio de salud pública tanto en Chimaltenango como en Huehuetenango es la prueba contundente ahí debe existir un número de lote un código de barras que permitirá identificar a la empresa productora si procede o no de su fábrica aunque ya ellos han dicho que no procede de su fábrica mi última pregunta es por qué razón o cómo se puede explicar que ustedes incrementaron tanto sus ventas durante el último año el año 2020 al ministerio de salud pública o al estado de Guatemala en general cómo se explica eso pues bueno Juan Luis resulta que nuestra empresa pues tiene 20 años de estar en el mercado tenemos 10 años de trabajar particularmente biología molecular y bueno con la pandemia todas las empresas que estábamos en esta industria tuvimos un crecimiento de ventas de hecho algunos de nuestros proveedores crecieron en un 300 o 400% puesto que claro la demanda fue exorbitante el año pasado y esa es la razón realmente por la que crecimos veníamos vendiéndole al ministerio año con año a las unidades técnicas verdad como Inasif como el Instituto de Investigaciones Genéticas de Rosa Alcotran la Universidad de Mariano Galvez y a otras universidades también la Universidad del Valle así que en realidad esto adhesió realmente a la demanda que hubo en la pandemia Juan Pablo Arrocha muchas gracias por entrar en contacto con Concriterio y ofrecer estas primeras declaraciones es la primera versión que ofrece las primeras palabras que ofrece la empresa Crom por medio de su representante legal respecto de esa denuncia de la cual es objeto por parte del Ministerio de Salud ante el Ministerio Público gracias por acompañarnos en esta jornada vamos a la pausa y volvemos con Luis y Pedro por el espacio y buenas noches a la audiencia feliz noche vamos a la pausa volvemos pronto conmigo 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 Gracias.